Y como siempre, vamos a hablar de los estrenos que en realidad son importantes. Tampoco vamos a comentar que se ha estrenado aquí fulano o tal en dos cines de España, ¿sabes? Vamos a hablar de los estrenos más comerciales. Que son dos, básicamente. Scream, Scream 6, por parte, si no me equivoco, de Paramount. Y Marido, por parte de Buenavista, que es parte de Disney. Así que... Vamos a ver... ¿En mi casa? Dime, dime. No, que pensaba que lo íbamos a comentar. No sabía que íbamos a ver los trailers. Vamos a ver unos pequeños spots y ya vamos con el este. Hemos visto el spot de Marido. Bueno, Laura y Juanlu solamente la han escuchado, pero me da igual. Yo te iba a decir que en mi casa vamos a ver Marido esta semana. ¿Sí? Sí. Ah, guay. Es lo que te ha dicho, ¿no? Es como algo muy familiar. Pues en mi casa a mi madre le ha calado. O sea, ella ha visto el trailer y ha dicho Laura, vamos a ir a ver esta película. ¿En serio? He dicho, venga. Pues yo te llevo... Yo te lo juro, ¿eh? Lo vio el otro día en la tele y dijo Esa la vamos a ir a ver. Y digo, pues la vemos. Y esta semana la voy a llevar a verla. Así que esta va a ser lo que vamos a ver. Pues muy bien, muy bien. Yo la verdad es que esta peli a no ser que nos pille el rebote yo creo que no sé si vamos a verla, ¿eh? O sea... ¿O qué opinas tú, Juanlu? Bueno, pero si viste la de Santa Claus contra los Reyes Magos no vais a ver esta. Pero no la vi en el cine. La vi en casita, la vi en Prime. Ah, bueno. Sí, es verdad que... No, pero quería ir al cine a verla. Lo que pasa es que te pidió la más. Pero esa peli me llamaba más, tío. Esa peli es una cosa que me molesta. O sea, porque una peli que... que ha funcionado a medio gas en taquilla, a medio gas por no decir que no ha funcionado. Luego en Prime a la gente la ha visto y tal. Le han gustado a los chavales, tío. Y es una peli que es muy desaprovechada, tío. Esa peli se podría haber hecho mucho mejor. Tiene muchas cosas muy de decir, tío. Qué perezoso eres, ¿no? Esto no está bien trabajado. Yo qué sé. Y con los actores que tienes, ¿eh? Que están por ahí caravejados. Claro, claro, claro. Pues... Marino, aunque diga José Pequeno, acabaremos viéndola. Seguramente, seguramente. Porque sois marinos. Por supuesto. Exactamente. Somos pareja. Sois marinos. Y Screen, sí. Y Screen, sí. Le diré a ver. Porque yo soy de los que defiende que Screen, la fórmula de la primera película, estaba muy bien. Y lo demás era repetirla y repetirla y repetirla. Pero la última fue un giro ahí. Le dieron una vuelta de tuerca que estaba interesante. Y esta, pues, también está llena de Ortega. Está de moda llena de Ortega. Bueno, Screen, ahora hablamos de Screen. Seguimos hablando de Maridos todavía. No, pues, he dicho que sí. No voy a decir mucho más. Yo creo que Maridos... Creo que Maridos... ¿Cuánto creen, pensáis más o menos, que pueda ser en taquilla? No sé, pero va a funcionar bien. Es porque esas comedias siempre funcionan bien aquí en España. Son dos actores conocidos, un tipo de humor así con el que va a conectar el público. Yo creo que le va a ir bien. No te puedo decir números. Espero que llegue al millón. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Se puede acercar a la marca millón. Aquí mirando un poco... ¿Pero el millón no es que está ahora en el primer fin de semana o la primera semana? No, no. En total, creo que sí. No, el primer fin de semana. Ah, vale, vale. El fin de semana de estreno... No, por eso digo que... Si no hace... No, no, porque si lleva la de Atovotren medio año y ha hecho seis... Atovotren... Atovotren en dos hizo cuatro con... Es que lo tengo aquí delante. Cuatro con... Con ocho. Vale. Atovotren en dos hizo cuatro con ocho. Llega a los seis. Ok. A bestias. Hizo en dos... El año pasado... Claro, sí ha llegado a los seis a mejor porque como siguiente aquí y ahora... Sí, puede ser. Esto del año pasado, 2022. Sí puede ser que haya llegado a los seis. Y a veces tendré... A veces se lo he dicho antes. Está cerca de los seis también. Yo creo que se acercará... Con suerte... Un estreno... Unos... Cuatrocientos... Así... Este... Puede ser interesante. No sé. La primera semana. Puede ser. Puede ser. Unos cuatrocientos. Ah, va a funcionar. Yo creo que va a funcionar. Bueno, vamos a ver... El... Bueno, vosotros vais a escuchar. El spot de Screen 6. ¿Cuántas paradas nos quedan? Vamos ni a escucharlo. Vamos a ver. Ha vuelto. Este Ghostface no es como los demás. ¿Qué es esto? Un santuario. Tenemos que atraerlo hasta aquí. ¿Y luego qué? Ejecutarlo. No sé cómo. Los demás. Screen. Solo el fin es 10 de marzo. Cabral, cabral. Bueno, no, cabral. Que estamos doblando el trailer porque como nosotros no tenemos audio estamos intentando doblarlo. Pero el trailer... Claro, no es que no lo veamos. O sea, verlo lo vemos. Lo que es que no lo escuchamos. Cabral, no soy. Bueno, ¿qué esperamos de Screen? Yo no sé si lo comenté contigo o con qué lo comenté pero yo de estas pelis de Screen no espero muchas cosas, ¿eh? O sea, la quinta... La joven no esperan muchas cosas en ninguna de Screen. Así luego te lo pasa bien. Eso te iba a decir. Digo, yo creo que seguirá un poco la fórmula de todo como ya pasó en otras sagas y así como Sau. Como al final cogen las fórmulas, le cambian un poco personajes, le cambian quizá algunas dinámicas pero... Porque al final sabes que es algo que funciona y si no, no hubiera tenido tanta... Tanta película detrás. O sea, tanta... A ver, han ido a toda hostia, ¿eh? Porque no hace ni un año que se estrenó la anterior. Los mismos directores, casi el mismo equipo técnico y artístico dio dinero y dijeron vamos corriendo. A ver... Y no es posible que en ese tipo de situaciones donde los estrenos son tan rápidos. El guión no esté ya simplemente grabado, se haya grabado todo del tirón. Simplemente hayan estrenado una parte en un momento y otra no. No, porque hubo mucha controversia con la prota, que es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Hubo mucha polémica con la prota porque no quería salir en esta peli porque se pensaba que la quinta iba a ser como el final, el punto final de la franquicia y demás o no sé qué apoya el vinagre. Y cuando vio que iban a seguir sacando esto dijo que no quería saber nada de la esta, de la franquicia. Pero si te refieras a Neve Campbell, ¿no? La que no sale. Sí, sí, claro. La prota de la saga entera. Pues esta, en cuanto empiece a reventar la taquilla, dirá que para la séptima querrá volver. Hombre, claro. Por supuesto. Por supuesto. Y a mí Neve Campbell me encanta. Yo encantado de que vuelva. Yo teniendo en cuenta que la quinta hizo 641 en la semana del estreno, ¿cuánto pensáis que va a hacer? Y estuvo seis semanas en taquilla. Haciendo la última semana 11. ¿El primer fin de semana cuánto hizo? 641 en taquilla en España. Joder. Pues... Datos oficiales desde la taquilla. Claro, claro. Tanto en el primer fin de semana, pero mira, descándalo. Y una película de terror que está... Siempre lo decimos, ¿no? El terror a Hollywood le gusta mucho porque gasta poco en él y siempre... No, no, pero esto solamente está en España. Españoles. Vale, vale, vale. Porque sí va a funcionar igual. Todas las de screen han funcionado bien. Excepto las cuatro que me parece que estuvo un poco más flojas. Son películas que a la gente le gusta mucho. Y está con el rollo... Al final tienen ya su público. ¿Sabes que si en la anterior... Pensáis que va a tener más o menos... Yo creo que si en la anterior tuvo tanta repercusión... ¿O qué? Yo creo que sí. Yo creo que... Porque la gente volverá con esas mismas ganas con las que cogió la peli anterior. Entonces van a repetir otra cosa que luego les guste. Pero vamos... A priori, como fin de apertura, yo creo que podría perfectamente llegar al mismo nivel. Yo como fin de apertura creo que va a ser un poquito menos. Me la jugaría. ¿Tú crees? Sí. En España por lo menos. No sé cómo es funcionar afuera. Pero aquí yo creo que se acercará a 500. Cosas así... 500 altos. No digo que no llegue a los 600. Pero no creo que alcance 641. No lo creo. Que luego haga... Bueno, ya lo veremos en el siguiente programa. Veremos, 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 veremos. A ver, yo... Ya lo discutiremos. A mí me ha gustado en el tráiler que parece mucho a una de las secuelas ya de las innombrables de... Viene este que a mí me gusta mucho que Jason toma manzata. La octava. Y dicen que han buscado al Ghostface que luego sabemos que no es uno. Más bestia de todas. Que las escenas de asesinatos son las más brutales. Ojalá. Ojalá que... Ghostface siempre ha sido muy flojo uno para matar gente. Ahí, que se vuelva cada vez más por rico. Hombre, y ahora también te digo que la otra era flojo. La quinta era flojo. O sea, la quinta. La última no era tampoco gran cosa, ¿eh? Ya, pero los asesinatos eran más explícitos que en la anterior entrega. Sí, sí, sí. Como con el de... El Dylan Minette de este al de por 13 razones en el momento de la puerta estaba muy bien. Estaba muy bien. Sí. Y también pensáis... ¿Qué pensáis de esta peli de Game of the Screenshot? ¿Pensáis que va a haber más de un Ghostface o va a ser uno o va a ser una organización o qué? Hombre, se supone que están por muchas zonas de Nueva York, ¿no? ¿Que van a ser varios o va a ser uno nomás? Yo creo que van a ser varios. Se supone que está sembrando el pánico por todo Nueva York, ¿no? Uno solo yo creo que no va a ser. Yo creo que va a ser como un ejército de Ghostface. Estaría bien. Pues coño, si tenía en la anterior película un grupo de incel flipado que lo que querían era vengarse porque estaban jodiendo su franquicia, pues... Buenísimo eso, ¿eh? BTS a cuando hicieron eso. Pues aquí lo mismo, pero a mayor número, ya está. Nos pecamos un poco de mierda en ese sentido, en plan de repetir malo. Pues es que esta saga lleva haciendo la misma desde que empezó. Si es que es tan serio. Esta anterior... Sí, precisamente yo creo que eso es lo que funciona. Exacto. Váganlo seguro. Si una fórmula funciona... Si llevas 10 años sin estrenar una película de una saga, la estrenas y lo que ha utilizado, que básicamente esta quinta entrega era tan metareferencial como la primera porque no deja de ser un remake de la primera screen y ella misma lo dice, es una recuela, ¿no? Es como una secuela de la saga. De hecho que batizaron ellos el término. Exactamente, que ahora se utiliza mucho y es muy ingenioso. Si ves que funciona, la fórmula, pues sigue explotándola y ya está. Hasta que la gente se canse. Y esta sigue funcionando bien en taquilla, pues seguirán. Pero si se cansan realmente, o sea, es que yo creo que la fórmula en general en el cine es como... Realmente yo creo que no tienen techo. Es como... Siempre pueden seguir estirando el chicle y más y más y más. O sea, pueden tener mala crítica, pero dejar de hacerlo, tocar techo al nivel de decir ya nunca más repetimos esto, creo que no. No, y si da dinero, ya te digo yo que no. O se arruinan, o le sale mal una película o lo que sea, pero no creo que llegan a ese punto. Sí, sí, hay más que tienes que ver en la última de Terminator. La de Terminator es el destino oscuro. Esa película no funciona bien en taquilla y por eso han parado, pero que de aquí a tres o cuatro años van a hacer un remake de la primera o otra recuela, otra precuela, lo que sea. La saga Terminator quizá no es el mejor ejemplo de eso. La saga Terminator es la saga, tío, que yo me he visto más maltratada en el sentido de, no, no, miento, Halloween le pasa igual, tío, de reiniciar por donde le salen de los cojones cada parte, tío, eso me parece horrible. Me parece muy feo. Pero seguían dando reeditos todas, por eso hay cinco películas de Terminator, es decir, con Terminator 2 tenían que haber dejado de hacer películas porque ya más altos no podían aspirar, pero luego han seguido porque esas películas eran rentables y con Halloween pasa igual, pasa que Halloween entra dentro de una tradición del cine de terror, de reiniciarse, de secuelas, de preecuelas y demás, que la gente tiene más naturalidad. Por ejemplo, las dos últimas secuelas de Halloween han sido horribles. Las últimas sí, yo con Halloween Kills eso era una locura de sangre y yo me lo pasé como la India. Pero si, Halloween Kills al final lo que más importaba era Jason, o sea, lo que menos importaba, al final te importaba más la trama de... No, Halloween End, que él es como el secundario, en Halloween Kills no, era el prota, Michael Mayer. Te hablo de cuando lo... No, coño, te hablo de la segunda, cuando el apartamento del médico y demás, que también está guapísimo. Pero en Halloween Kills Michael Mayer es el prota, total. De hecho, a Laurie Stroh la dejan de lado. Es la última de Halloween en la que está el heredero de Michael Mayer y él está bajo la alcantarilla parece dos o tres veces. Sí, es bochornoso. un bochornoso. Sí, sí, no, la verdad es que como despedida de esa trilogía... La verdad es que sí.